Bueno, yo creo que en esta crisis global tenemos un problema muy serio en el conjunto de la civilización y es que la Carta de Naciones Unidas que pretendía regular el uso de fuerza sobre la base de las dos experiencias de la Segunda Guerra Mundial reglamentaba, precisamente, desde el punto de vista del derecho internacional en qué momento y cuándo se puede autorizar el uso de fuerza. Pero, desgraciadamente, desde el año 99 eso ha saltado por los aires. En estos momentos, en la relación internacional, la OTAN se ha arrogado un objetivo, una misión que no le corresponde conforme a la Carta de Naciones Unidas y es que puede intervenir en cualquier parte del mundo sin el mandato del Consejo de Seguridad. Eso ha trastocado todo lo que es el derecho. Y ahora lo que tenemos es un escenario internacional que se basa en la impunidad. Hace poco ha bombardeado Israel y Siria. Es un acto de guerra y no ha habido ni una sola declaración de condena ni en Naciones Unidas ni en el Consejo de Seguridad, por supuesto, en la Unión Europea. Y, por lo tanto, el mensaje que se da al conjunto de la humanidad es que hay un conjunto de Estados que se han arrogado el uso de fuerza a parte del derecho. Eso precipita un salto atrás en la civilización. Claro, si todo el mundo hiciera lo mismo, es decir, si la República Popular China o Corea del Sur, Corea del Norte le dieran por invadir, por atacar, estaríamos en un infierno.